Pedro Sánchez ha roto una barrera al asomarse a territorios hasta ahora vedados para los políticos. Ha roto fronteras sobre el tipo de programas que va y fronteras de lenguaje. Tradicionalmente, este tipo de apariciones más informales habían sido puntuales y muy escasas en nuestro país. Yo creo que no es lo mismo la entrevista de la noche en El Hormiguero que lo que pasó por la tarde en Salame, ¿no? Lo de Salame probablemente sea una cosa bastante espontánea. Ahora el PSOE ha diseñado una campaña mediática global para colocar a Pedro Sánchez en espacios de entretenimiento y crónica social. Los políticos que buscan, ellos ya saben que los informativos acostumbran a salir bastante, pero eso lo mira todo el mundo, no. ¿Dónde están las grandes audiencias? En el entretenimiento. Los expertos valoran positivamente estas apariciones porque le acercan a una audiencia masiva. El presidente de los Estados Unidos, si un día viene a España y le llaman del hormiguero, veríamos al presidente de los Estados Unidos en el hormiguero. En Estados Unidos, en cambio, es habitual que los líderes aparezcan en todo tipo de programas de entretenimiento. Muchos líderes mundiales usan la televisión para hacer llegar sus mensajes, aunque el maestro, sin duda, es Berlusconi. El PSOE asegura que seguirá con su estrategia. El único límite, dicen, es que nunca será tertuliano.